¿Empezamos? Aquí estamos todos listos. ¡Es divina! Barcelona es un mercado nuevo y solamente triunfando aquí podemos demostrar que Velvet no es solo unas galerías que están en el capital. ¿Quién es ese godo? A él le debemos el crédito para poner en marcha todas estas galerías y es uno de los hombres más poderosos de toda Cataluña. Yo lo que aprobé fue un crédito para un gran taller que empleara a más de 50 costureras. Muchas gracias por venir, señor Godó. Gracias. De la riva. Gracias. Ay, qué poquito me gusta de este hombre. O solo cuando le he dado la mano, he sentido el escalofrío. ¿Sabes la que me ha liado el cretino ese en la redacción? Acabo de perder al principal anunciante de la revista un 23% de ingresos brutos a la mierda. Te voy a echar de menos. Sí, bueno. ¿Y tú? Bueno, bueno, bueno. Ese vasillo está lleno de chicos guapos. ¿Esto pinta muy bien? Raúl, no estamos buscando modelos. Estamos buscando un nuevo director financiero de Velvet Colección. Sergio. Ana, déjame intentarlo. Déjame dirigir Velvet Colección. ¿Sabes? Llevo mucho tiempo buscando unas cosas para volver a esta casa. ¿Qué mejor motivo que estoy? Hola. Estaba esperando a Sergio para avanzar con lo de los bikinis. Sé que he podido ser un poquito en base. Un poquito. A ti lo que te pasa es que esta mujer te ha dejado muerta. Aunque no lo quieras admitir, vete tú a saber por qué. Sergio. ¿Qué haces aquí, padre? Imagínate lo curioso que es descubrir que tu padre en realidad no es tu padre. Les diremos que todo es falso y que tú eres mi hijo. Quiero hacerle frente a mi marido de una vez por todas. Tu tío vivió una aventura con una mujer casada. Pues tengo un primo. Soy Carmela Cortés. Y vengo a hacer un encargo. Raúl de la Riva. No diseño ni trajes de luces. Y mucho menos de flamenca. Todavía no ha nacido el que me diga a mi cara. ¡Bravo! ¡Bravo! Por el acuerdo que vamos a sellar, bien sellado. Riva. ¡Bolás! Me habla mucho de ti. ¿Pero y esta Belfond? Maguile, mi mano derecha. Yo ya no doy una puntada a Sireña. Entiendo. ¿Te ha declarado o no te ha declarado? Quédate conmigo. ¿Pero qué haces, loco? Que no va a ver tu padre. No ha sido que volvía enseguida. ¿Tú estás segura de que te quieres casar con este género? Sí, segurísimo. Mira que la familia habla en víctimas de evoluciones. Ana Rivera. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es la vida, eh? ¿Quién nos iba a decir que nuestros caminos se iban a volver a cruzar? ¿Fue en you? Hola, Pedro. Hola. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los guarde ahora y por siempre. Amén. ¿Te han dejado tirado en el altar? Perdona, pero no tienen ninguna gracia. O sea que sí. Yo quiero celebrar, quiero celebrar. Voy a poner botellín. ¡Ay, mía! Enrique también tiene su puntito, ¿eh? ¡Ay, mía! Gracias por ver el video.